Hola Sardivino, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar con tu lectura, así que ¡va campana! La campana, mi querido Sardivino, es una energía de alta frecuencia, una energía que limpia. O, ya hacía mucho tiempo que no me saltaba cartas para afuera. La voy a volver a poner en el mazo. Como venía diciendo, la campana es una frecuencia de vibración alta, que lo que hace es limpiar la mesa de trabajo, porque como yo grabo mucho, el Murci también anduvo por acá haciendo de las suyas, me mordió, me arañó, me hizo de todo. A ver si se ve en la cámara. Miren ahí el arañazo que me pegó el Murci. Vamos a decir que jugando, o algo que Murci ve en la lectura, en la energía, que había mucha agresividad. No lo sé. Pero la cuestión es que Murci sube a la mesa y a veces se pone bastante agresivo. Y Murci no es agresivo. Él es serio. Es una energía seria que impone respeto. Él impone respeto, pero a mí, él no me deja un minuto sola. Él a mí nunca me muerde. Me olvidé hasta si toqué campana. Bueno, si toqué o no toqué, va ahora a comenzar la lectura. Es que estoy mirándolo, porque lo resongué mucho, porque me arañó también la pierna. Tengo un arañazo en la pierna. Energía para mi ser divino, por favor. ¿Cuál es el mensaje que necesitas recibir el día de hoy? Energía para mi ser divino. Bueno, ya me saltó esta carta hoy. Como carta número uno para tu energía de vida, los amantes, habla mucho, mucho, mucho. Ok. Me dicen de una indecisión. Wow. Una indecisión, el control, el amor. Un amor muy controlador. ¿Por qué me dicen indecisión? Ahora voy a entenderlo. El creador. Un caballero. El mago. Un arcano mayor. Ya va dos. Arcanos mayores en tu energía. Hace mucho que no me está saltando. Arcanos mayores para aplaudir. Ustedes saben que me encanta aplaudir, pero no me está saltando. Si sale otro arcano mayor, aplausos, porque la energía de arcanos mayores es muy grande. No salió arcanos mayores, salió un siete de bastos que habla de la paciencia. Muy bien. Aquí digamos que hay una situación de indecisión en alguna situación de tu vida, que debes tomar el control de una situación, me dicen. Una situación que debes tomar el control de algo. Vas a hacerlo porque vas a estar muy iluminado, vas a estar en conexión con tu propio poder, vas a tener fuerza, a eso voy, vas a tener fuerza y de voluntad. Vas a poder decir, vas a poder decir, este trabajo ya no me sirve, esta situación con esta relación tampoco me suma, o necesito hacer cambios en mi casa, en mi vida, en lo que sea. Tú vas a tomar claramente decisiones en este día o en esta semana o algo así. Rápidamente viene algo que cubre tu existencia. Para muchos es algo que esperan hace mucho tiempo, nueve lunas, nueve días, nueve meses. Para el amor. Vamos a continuar con esta lectura. Sí, ahora déjenme preguntar para el amor romántico. Oh, que este amor romántico está como energético, tu amor energético, como muy... Miren, no me salta. El amor para mi ser divino. El amor para mi ser divino. Libérese. Oh, por Dios. Libérese. Es hora de tomar el control de tu vida. Yo digo que las cartas son tan sincronizadas que a mí me deja abismada. ¿Qué dice acá? Control. Es hora de retomar el control de su vida. Dije que tenías que tomar control de algo. Es hora que te liberes. Es hora que comiences a utilizar tu propio poder mágico. Es hora y tiempo de soltar tanta bondad, tanta paciencia. Muchas veces, mis queridos seres divinos, ustedes creen que por ser buenos y pacientes van a lograr cambios o en otras personas o en otras situaciones. Y no es así. Hay situaciones que no van a cambiar. Oh, ¿por qué dije eso? Porque, ah, ok. Hay situaciones que no van a cambiar, me están diciendo. Que debes ya usar la paciencia. Usar la paciencia para liberarte. Muy fuerte esta carta que sale porque, miren lo que dice, matrimonio. No, esta situación implica un matrimonio. Si tengo que leerlo liberal, yo les dije, ustedes tienen que tomar control de tu vida porque hay una gran indecisión. Hay una necesidad de liberarse de un matrimonio, de un compromiso, de un contrato. Puede ser también laboral. De una relación que ustedes necesitan liberarse. Necesitan fuerza y lo van a tener porque tienen el mago. El mago es la fuerza del impulso. Es el número uno de los arcanos mayores. Es el comienzo con muchas ganas. Y esa paciencia es como que... Veo como una persona que ya la paciencia la tiene súper agotada. Ahí está. Esa es la sensación. Clarifícame eso. Un nuevo recomienzo, un nuevo aventuro, un mensaje que va a cambiar eso. Clarifícame, por favor, los amantes y el control. Clarifícame esa situación. Uf. Una propuesta de amor que ha estado estancadísima. Aquí hay una situación que no va ni para adelante ni para atrás. Has estado muy triste. Y la energía del emperador viene para decirte, es hora de que tomes control. El emperador es Aries. Y el signo de Aries habla de una persona que da órdenes, que manda, que es líder. Tú eres un líder, un creador. Así que toma esa energía. Por favor, asume que eres dueño de tu vida, dueño de tus decisiones, dueño de tu mundo, de tus decisiones. Sea en el amor, sea en lo que sea de tu vida. Tienes que asumir algo que te tienes que liberar. Clarifícame de la liberación y matrimonio, solamente liberación. Y esas dos energías para clarificar esto. La liberación. Miren esto. Las dos cartas juntas. Yo pregunté de qué te tienes que liberar. Liberar, te tienes que liberar. Aquí esto no es positivo. Aquí esto es negativo. Te tienes que liberar de un matrimonio, de un compromiso, de una situación. Dos, dos, dos personas, dos personas. Te tienes que liberar de un compromiso. Tienes que asumir tu poder y tienes que recomenzar tu vida. Mágicamente va a pasar eso. Clarifícame, por favor, por qué es una ruptura. Es una ruptura. Clarifícame si es una ruptura. Bueno, chicos, ya con esto termino la lectura. Pregunté si era una ruptura y aquí lo tienen. Caminos abiertos y separación. Para algunos será el mensaje que necesitan. ¿Sí? Peligro y dificultades. Es como que hay un peligro, una dificultad que tienes que sortearla. Algo que está estancado, que te tienes que liberar y tienes que dar la espalda. Madre santa querida. Voy a pedir urgentemente un consejo de Los Ángeles para ti. Aquí la tengo porque esta lectura no es fuerte. Es re contra mil fuerte. Mega fuerte. Acá hablo de cosas muy dolorosas, ¿no? La separación de los dos juntos. Acá cuando pregunté de qué te tenías que liberar, creo que nunca me salieron la pareja junta. Clarifícame cuál es el mensaje. Por favor, gracias. Aquí tengo. Yo soy el ángel que baja para quedarse en tu hogar. Traigo luz del cielo para iluminarlo. Todo mejorará. Ahora vive un ángel en tu casa dándote fe y persistencia, independencia y audacia. ¡Uy, qué cantidad! Es como que necesitas mucho en el día de hoy. Alegría, independencia, audacia, renacimiento, claridad, orden, fe y persistencia. Persiste ser divino, persiste ser divino, que la espiritualidad te dice que no estás solo, que hay un ángel que está en tu casa y que te trae luz para iluminar cualquier dificultad que tengas. Claridad mental del mundo espiritual. Búscalo, busca encontrar ese camino, este camino que apareció acá, este camino que dice caminos abiertos. Ahí está. Es un nuevo camino que vas a transmitir, número 36. Es un nuevo camino. Es un nuevo camino. Es todo lo que puedo decir. Namasté.